Hola, mi nombre es Santiago Punín, pertenezco al grupo Vertigo de la ciudad de Loja y también estoy próximo a lanzar mi nuevo proyecto como solista, como Santiago Punín. En el mundo de la música me involucré desde los 11 años, cuando empecé tocando la batería. Empecé conformando Vertigo en el 2015, a inicios, con músicos amigos que ya conocía antes y con otros que conocí conforme pasó el tiempo. En ese mismo año compusimos nuestro primer sencillo, que está compuesto por mí todo lo que es la parte lírica. El primer sencillo de la banda tuvo cierta relevancia a nivel local, estuvo sonando constantemente en las radios de la ciudad. Llegó a ocupar puestos importantes en algunas de estas, como Radio Poder 95.3 FM, en la cual se mantuvo como número 1 por 3 semanas consecutivas y como número 40 de las mejores canciones del año 2016. Conseguimos hacer una sesión en vivo con Software Sounds Guayaquil en ese mismo año. Hemos tocado con bandas de más trayectoria de la escena independiente de Ecuador y armamos nuestra primera gira, por decirlo así, que fue Estaciones Tour. He tenido la suerte de tener el apoyo de mis amigos y de mi familia siempre, en todo lo que ha sido este corto camino en la música. Siempre pienso que mi viejo me enseñó todo este mundo de lo que es la música y él fue mi primer profesor de vida y de música. Eso me inspiró. Él.